Hola amigos de YouTube, a muchos nos ha pasado que cuando queremos realizar alguna instalación o algún cambio en nuestro sistema, nos sale un mensaje de control de cuentas de usuario para que confirmemos la acción que queremos hacer. Esto es realmente molesto y hay una forma muy fácil de eliminar esta ventana y de deshacernos de ese molesto cuadro de diálogo. Para ello vamos a ir a Inicio, Panel de Control. Dentro del panel de control haremos clic en Cuentas de Usuario y posteriormente en Cuentas de Usuario. Aquí está, Cambiar configuración de control de cuentas de usuario. Hacemos clic ahí y nos saldrá cuatro niveles. En el primer nivel siempre nos va a verificar qué es lo que está por defecto. El segundo nivel solamente cuando un programa intenta realizar cambios en el equipo. En el tercer nivel, solo cuando un programa intente realizar cambios o instalarse, pero sin atenuar el escritorio. Y el cuarto nivel es en el que no notifica nunca. Este es el nivel en el cual yo lo tengo actualmente y que me sirve para evitar esa molesta ventana de confirmación. Así que eso es todo. Esa es la forma de cambiar el control de cuentas de usuario y de eliminar esa molesta ventana que siempre nos pide que confirmemos toda acción que queremos hacer. Ten en cuenta que al hacer esto no estás dando o no estás ocasionando un daño en tu computadora. Simplemente es para evitar que pase eso y te aparezca ese molesto cuadro de diálogo. Pues bien, espero que este video haya sido útil para ti. Es bastante práctico y sencillo este truco. Muchas gracias. Como siempre te digo, si te quedó alguna duda o quieres hacer algún comentario, puedes hacerlo en la sección de comentarios debajo. Te responderé lo antes posible. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos y familiares para ir creciendo juntos y que mi trabajo sea apreciado por ti. Muchas gracias.